bueno muy buen día a mis amigos bueno aquí estamos ya instalando los inyectores en este momento instalado 1 2 3 4 está en el último el último inyector vea entonces en esto depende muy bien la limpieza para que no quede nada de mugre retirar la silicona existente y hacer una buena limpieza para ir instalando los inyectores ya instalaron los dos directores nuevos que estaban molestando que era el 2 y el 6 en este momento falta el último poner los capuchones se llama capuchones don ingenio si los guardapolvos los guardapolvos y empezar a apretar con sus despertivos tornillos para fijar los inyectores ahí va el trabajo de hoy compañeros